¡Holi! Ya estoy aquí, con todo preparado para preparar esta receta. Lleva un poco de lío, pero... Pero veréis, que merece la pena. Claro. Bueno, voy a pasar el conejo por el aceite, que ya está caliente, ¿vale? Es medio conejo. Entonces lo freímos un poquito. Y lo doramos un poquito para... Para el lío. ¿Qué tal? Ya va haciendo calor, ¿a que sí? ¡Uf! Ya... Hoy lo he notado yo. Sigo con mis dolores, por eso se me pone la cara que se me pone de vez en cuando. Vale. Vale. A ver si se nos dora un poquito. Y lo... Y lo sacamos al plato. Y luego vamos a freír el... Dos rodajitas de pan y cuatro ajitos. Para el morterio. Todo ahí. ¡Ay, mierda! ¡Qué dolor! Y esas cosas. Hoy voy tarde. Bueno, que lo siento. No siempre voy tarde. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El conejo de la lore. La lore tenía un conejo chiquitito y tu betón. Pues nada. A ver cuando haga directo si me... Si ya os leo. Me contáis lo que vosotros coméis. O cenáis. Y ya nos vamos entreteniendo algo más porque vamos leyendo. El directo igual es mejor por lo que dije ayer. Que no se cortan los vídeos. Espero que no se corte. Espero. Si no, pues nada. Habrá que hacer respaldo. La Maribel no es muy profesional con la tecnología. Ay, mañana me llega un trípode. Que me han regalado mis hijos. Dice que está en palos del tío. Bueno, ya lo veré. Ya lo veré porque esperaros que yo sé pausarlo. ¿Qué pasó? Si no me apaño como sigo. Tengo aquí apoyado en los rollos de la cocina. Y está apoyado el móvil. En fin. Marí, marí, no me dejes cola, mi amor. No me dejes cola, mi amor. Que sin que no vivo, no sé. Hola. No sé. Uno que aparece. Con la cocina. Ya se les acaba la fiesta a la mañana. No sé. No sé. No sé. 5 o 50 minutos cociendo, pero como lo hago en la olla rápida hasta 15 minutos, entonces para las 4 o 5 minutos, como muy tarde, como el cero muy tarde, me he ido, me he ido con mi casa, mis cosas, y hay veces que eso es comida complicada, si es verdad que lo hago a primera hora, pero no sabía que me iba a meter en tanto lío, y pensé que iba a acabar antes, pero que no haya acabado antes, pero que me acabo entreteniendo, he bajado a vapor de verdura, también eso me he entretenido, bueno, los voy a ir sacando al plato, vale, es lo que más me gusta a mí, la patita, la patita del conejo, y ahora, vamos a echar los ajitos, y el pan, en ese mismo aceite, que he puesto a la campana, de unvino, me voy a bajar un poquito el fuego, vamos a poner aquí la espumadera, y vamos a probar el martero, y los ajitos y los 4 ajitos vamos a ver echamos la cebolla echamos la cebolla no que se dore que se ponga transparente ay oma ay oma se ponga transparente no se puede ir sacando vale ya está transparente volvemos a echar el conejo volvemos a echar el conejo y echame una mano prima ya viene mi novio a verme y estoy tan nerviosa que no se que deseo ponerme y echame una mano prima que viene mi novio a verme y estoy tan nerviosa que no se que deseo con él vale le voy a hacer unas 20 chiquitas a perder no se lo ponerme porque tengo toco mira anda por ahí ay que no se me corte bueno mami que has aprendido en los videos ya sabes sigue viendo y comenta y dale a me gusta a todo eso ay mi mamí que bonita mejor lo vas vale voy a hacer una cosa al majao le tengo que echar un huevo así tal cual porque no me gusta frito pone frito o sea pone que se hace como frito y luego que lo yo se lo he pasado al majao ay que bien vale voy a echarle el foie gras vamos a ver yo tengo patés ibéricos que sabéis que los tengo muchas noches y como los tengo que gastar pues es lo que le voy a echar mira voy a echar este que este es ay tiro la tapa ya no se de lo que es que no lo ponéis por aquí este si se que es al pedro simene lo que queda porque así pues son cosas de aprovechamiento sabes esto lo vamos moviendo esto lo vamos moviendo que se vaya deshaciendo vale vale que pinta huele muy bien bueno vamos moviendo que ya está el paté deshaciendo a ver ay no se si lo puedo enseñar no me da el móvil en la boca no me da el móvil en la boca a ver a ver no me da el móvil en la boca no me da el móvil en la boca yo me da el móvil en la boca